Hey como estas te saluda tu amigo Grego Beto bienvenido bienvenida a un nuevo video de mi canal entonces el dia de hoy vamos a aprender como generar dinero a traves de las alertas de google asi como lo escuchas puedes empezar a generar dinero gracias a estas alertas que te da google ahora lo importante de este metodo y lo mas beneficioso es que tu puedes empezar apenas acaba este video con el paso a paso que te voy a enseñar puedes empezar a generar tus primeras comisiones porque no necesitas una pagina web, no necesitas hacer publicidad online, no necesitas saber de marketing digital y ser un experto simplemente con los pasos que yo te voy a dar puedes empezar ya mismo a generar tus primeras comisiones asi que si te gusta esta informacion que te estoy dando pues suscribete a mi canal si aun no lo has hecho dale click en esa campanita para que recibas los videos que constantemente estoy subiendo entonces si quieres aprender como ganar dinero con las alertas de google quédate hasta el final del video empecemos bien lo primero que debes hacer es dirigirte hacia cualquier plataforma de marketing de afiliados puede ser Clickbank, puede ser Hotmart, puede ser JVSU, en fin hay un montón de plataformas donde se puede comisionar cuando tu haces o realizas una venta entonces si no sabes que es el marketing de afiliados y como funciona puedes dirigirte a la tarjeta de la parte de arriba donde en ese video yo explico que es el marketing de afiliados y todo lo que debes saber, en realidad es muy facil entonces para este ejemplo vamos a utilizar la plataforma Clickbank tu vas a ir a clickbank.com y te vas a dirigir aquí donde dice affiliate marketplace o marketing de afiliados entonces vamos aquí una vez aquí vas a poder ver un sinnúmero de categorías que tu puedes escoger entonces aquí lo mas importante y cabe recalcar que las tres categorías mas importantes y lo que mas se vende en internet es las tres categorías, salud, dinero y amor entonces en este caso vamos a escoger un nicho de salud y estado físico entonces tu vas a ir al buscador y vas a escoger bueno eso depende de ti, puedes escoger un sinnúmero de productos ganar dinero, como encontrar pareja, como perder de peso, como curar la diabetes entonces esto es un pastel bastante grande para todos nosotros que podemos aprovechar entonces en este caso para el ejemplo voy a hacer el típico ejemplo del nicho bajar de peso entonces como puedes ver aquí se abre esto de aquí, se abren los diferentes productos vamos a poner que se abra solo los que están en español entonces aquí como puedes ver se me abrió este de aquí bajar de peso simple, la mejor conversión de clickbank dice vamos a ganar un promedio por venta de 35 dólares aquí puedes ver algunos datos, incluso tiene refacturación es decir que tiene esto de aquí, mira esta facturación recurrente quiere decir que tiene pagos mensuales entonces imagínate tu conseguir que sea esa facturación que sea de unos 15 o 20 dólares tu que consigas unas 10, 20 personas ya vas a tener un ingreso mensual bastante considerable o también tienen la opción de un simple pago de 35 dólares eso ya depende del cliente lo que el desee pagar o bien un pago único o se suscribe a esta facturación recurrente aquí como podemos ver es una gravedad pequeña de 1,17 esto quiere decir que no muchos afiliados están promoviendo esta oferta pero igual está muy bueno para el método que queremos ver entonces ya tenemos este producto tú puedes ir revisando todos los que están aquí puedes ir revisando las cartas de venta vamos a ver por ejemplo este de aquí abrimos la carta de venta para ver cómo la mantiene y si podemos promocionarla con este método de Google Alertas entonces como puedes ver es una carta de ventas típica de Clickbank en donde si la persona que está interesada en este tema compra este producto al darle clic aquí en descargar ahora y compra este producto entonces tú vas a comisionar en este caso me parece que es el 75% de comisión aquí te dice ya de una vez que ganas 35 dólares por venta en promedio entonces son conversiones bastante altas aquí mira el producto le cuesta 39 dólares de esos 39 dólares a ti te van a dar 25 pero más productos tienen upsells es decir tienen productos extras aparte del principal también tienen downsell y tienen esta facturación recurrente bueno ahora que sabes cómo funciona esto del marketing de afiliados que vas a ganar una comisión por cada vez que se realice una venta entonces lo único que hacemos es darle clic aquí en promocionar para obtener el link con el cual vamos a hacer este método del Google Alerts entonces obviamente debes estar ya registrado en la plataforma de Clickbank o Hotmart o la que tú elijas entonces en este caso yo ya tengo una cuenta voy a poner aquí el nombre el nombre de mi usuario en una de mis cuentas agrego caro aquí el ID de seguimiento es opcional aquí no vamos a poner porque no lo vamos a necesitar entonces aquí le ponemos generar hot links inmediatamente vas a obtener este link y este es el que debes promocionar pero vamos a copiarlo y siempre, siempre, siempre utiliza un acortador en este caso yo voy a utilizar Bitly vamos a una cuenta que ya tengo abierta por acá vamos a utilizar el acortador Bitly primero porque no es se ve como spam cuando cuando comparten estos links de Clickbank o Hotmart directamente entonces y muchas veces no no aceptan estos links en los blogs que vamos a poner nuestro link entonces aquí ya creamos se ve mucho más más corto como puedes ver entonces le damos a copiar este es Bitly.com si no sabías un acortador Bitly.com bien entonces una vez que ya tenemos ya tenemos el hot link como pudiste ver aquí está una vez que ya tenemos este link vamos a aplicar este método que es muy fácil y realmente funciona porque te vas a dar cuenta que hay bastante gente que lo está haciendo de hecho yo este método se lo aprendí a un youtuber de habla de habla inglesa que lo sigo y entonces él explica como hacer este método entonces lo que debes hacer es ir a alertas de Google pones google.com alerts entonces aquí tú puedes crear alertas de lo que tú desees por ejemplo puedes crear alertas que se yo de algún artista Kim Kardashian Kim Kardashian y te van a salir todas las noticias de ella ahora puedes crear alertas de Leo Messi ahora lo que nos interesa a nosotros es crear alertas de temáticas que nos interesen en nuestros nichos que vamos a promocionar en este caso voy a poner bajar de peso entonces tú cuando pones esto como puedes ver aquí te sale vista previa de alerta te van a salir noticias de diferentes blogs y van a salir alertas actuales de post nuevos que están haciendo la gente aquí tengo por ejemplo mira crear una alerta puedes recibir correos electrónicos cuando aparezcan resultados nuevos sobre un tema en la búsqueda de Google entonces de eso se trata este método ahora como vamos a utilizar estas alertas vamos a ir a Google por ejemplo y vamos a poner esto vamos a poner entre comillas bajar bajar de peso bajar de peso más blog veamos que nos sale aquí tenemos algunas vamos bajar de peso más blog aquí tenemos algunas búsquedas como puedes ver aquí tienes algunos blogs que hablan de pérdida de peso entonces vamos a ver este me parece que permite abrimos este de aquí como bajar de peso rápido sin dietas como puedes ver si es un blog de bajar de peso y lo importante es que este blog permite hacer comentarios y de esto se trata el método pero ojo no se trata de hacer comentarios spam como que ingresa en este link y vas a bajar de peso no aquí la idea es leer de que trata el post en este caso es bajar de peso con un té verde leer este post y dar un comentario con información de valor primero para que el dueño del blog no te bloquee tus comentarios al ver que estás haciendo spam y solo quieres vender con tu link de afiliado sino que debes poner información de valor ayudar complementar lo que dice el post yo aquí ya tengo preparado en este caso sería algo como esto de aquí yo ya tengo preparado para que el video no se haga muy largo entonces como puedes ver aquí copiamos este blog si permite comentarios entonces mira lo que dice hola me parece increíble esta manera para bajar de peso la verdad yo si he oído hablar de las propiedades del té ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares ayuda a combatir el envejecimiento etc etc como puedes ver aquí no estoy dejando solo un comentario para que la gente ingrese en el link de afiliado pero si al final después de dar una ayuda e información de mucho valor dejo aquí por ejemplo aquí dice yo lo complemento con un tratamiento muy bueno y he logrado bajar de peso en pocos meses entonces aquí tú dejas el link el link que sacamos de Bitly aquí estaba lo copiamos y lo pegamos aquí entonces lo pegamos aquí y tú le das a publicar entonces esa es la manera en la que tú vas a empezar a generar visitas obviamente como con esta clave con esta técnica de Google Alertas te van a llegar al correo electrónico post nuevos de periódicos y de blogs importantes que están hablando de este tema y no solo de este tema puedes escoger ganar dinero temas de amor temas de temas diversos en donde tú puedes dejar un comentario con mucho valor y puedes dejar el link de Clickbank o Hotmart y así vas a tener y empezar a generar tus primeras comisiones como sé que este método está funcionando porque mucha gente lo está practicando aquí puedes ver por ejemplo en este mismo blog del ejemplo que mucha gente el 12 de marzo del 2019 ahorita estamos en mayo mira el último es del 29 de abril hace pocos días del 30 de abril y están dejando sus enlaces claro que no lo han hecho bien porque deben hacerlo de esta manera mira aquí si está un enlace que se puede dar clic aquí lo han hecho eso debes tener cuidado entonces dejar que tu link se haga se pueda dar clic y se puede ir directamente a la página de ventas donde tú vas a comisionar entonces y así como este hay millones de blogs donde tú puedes dejar tu comentario con información de valor y recomendar a las personas el producto de Clickbank de Hotmart o cualquier plataforma de afiliados ese es el método que yo quería explicarte empieza a investigar obviamente no es una varita mágica que tú ya con uno o dos comentarios vas a empezar a ver comisiones no lo que debes hacer aquí es trabajar a diario buscar nuevos productos buscar nuevas temáticas buscar blogs donde se dejen varios comentarios leer los posts y empezar a dejar comentarios entonces si es un poquito trabajoso pero es una buena manera de empezar a generar comisiones a través del internet así que si te gustó este video y esta manera de generar dinero pues dale like al video suscríbete a mi canal que constantemente estoy subiendo videos constantemente estoy subiendo información de valor de cómo generar dinero a través del internet herramientas de marketing digital y muchas cosas más te saluda tu amigo Grego Beto nos vemos en el siguiente video y que tengas un excelente pero excelente día